Hoy en la Carolina, correspondiente a la jornada número 4, el Deportivo Anzuategui visita la casa. Viene el compromiso Gaspar Camarata en los comentarios que le habla este humilde servidor en el relato Héctor Manuel Suárez. También saludos para Héctor Tito Vallese, el hombre grande. En el enfrentamiento Gaspar, el único gol, ese fue en Puerto La Cruz, una por cero, perdió Zamora ante el Anzuategui. Aquí viene el centro por la parte derecha, buscaban a Reyes, le quedaba a Hernández, Ebelio. ...de Anzuategui se defiende en Gaby Torres. Ahí viene Gaby, va a marcar Rivero, Gaby le viene a marcar también al Menino Flores. Viene el centro al punto penal. Bueno, el remate de Juan Falcón al saque de Puerto. La tuvo Zamora, bien por Gabriel Torres, bien en Laine Garzá. De playa, que representaba nuestro estado. Atención que se viene a Yelmi Hernández. Álvaro Forero. Termina jugando mejor Zamora, ¿no? Termina generando ocasiones de gol cuando ahí va el ataque de Anzuategui. Ahí está Robert Hernández, el remate. Bien por Forero. Al blanco y negro, y ahí ataca de nuevo con Juan Falcón. Ahí está Falcón. Cambio de costado para Gabriel Torres. Esta es peligrosa, Gaby ante Carlitos Rivero. ¡Gaby! Y se termina estrellando en el palo. Noriega sigue el peligro para el Zamora. Ahí está el Zamora con lo que fue la actividad de Juan Falcón peleando. Luis Robinson Rentería, que no estuvo muy acertado a la hora de dar el pase, pero sí lo estuvo a la hora de crear juego. Las intervenciones de los extremos, tanto de Gaby Torres como... Cambio del equipo blanquinegro y se vienen, señores. Los segundos 45 minutos. Apuesta por un hombre que estaba para ser titular. Que luego, en el entretiempo, cuando ahí rápidamente, balón largo. Y lo busca Luis Llanes, que la gana. Y el gol de esa mierda. ¡Gol! ¡Gol! Del Zamora. Cayó el primero en apenas un minuto de juego del segundo tiempo. Ya 1-0 gana Zamora. ¡Qué bien la roba, ¿no? Activo, ¿no? Lo que nombrábamos. En 8 minutos rumbo al 9 de estos primeros 45 minutos está Evelio Hernández con la cazaca 10. ¡Ahí viene Evelio! ¡Gol! ¡Gol de Evelio Hernández! Cayó el empate al minuto 9. Zamora 1. Deportivo en Suátegui 1. Era peligrosa, pero Evelio lo hizo todo tan fácil. Todo tan fácil. Con pie derecho. Lucho Vargas. Pelota larga. Buena para Llanes. Aquí puede estar. Aquí puede estar Llanes. Lucho Vargas abre la esférica para que aparezca por ese costado Gabriel Torres. Se mete al área. ¡Gaby! Darío la va a meter entonces. Va a venir al centro. Atención al segundo palo. ¡España! No puede. La va a tocar al pichón para que este se proyecte más adelante Zafra. El pichón Pérez. A ver el pichón con Llanes. ¡Va a estar el gol! Mendoza. Entre otros jugadores. Lo mismo Llanes. Viene al centro. Va a salir Morales. Se queda con ella. Me parece que el principal va a decretar el final del partido. Termina el compromiso. Declaraciones con cualquier, con algún jugador del Zamora Football Club. Por ahí está. Me parece que un punto... Por ahí está. Un punto... Gracias.